César, ¿qué pasó con Lorena? Bueno, cambiamos rápidamente de tema y atención con esto, vamos a abrir ya el fin de semana porque despertó y alborotó redes sociales Lorena Arias con esta frase que tiró en polémica en el bar. Atención con la declaración que hizo Lorena Arias. Porque yo pues soy de confianza acá en el barrio. Y tengo acá el exalto de la tarjeta de crédito de banco Tío César. No sé qué banco de qué procedencia habrá. Lorena Elizabeth Arias. Sí, Elizabeth. ¿Puede Elizabeth? Elizabeth, sí. ¿Diste? No, Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, sí. Atención a ver qué paella gastas tú. En vez de colaborar con la follada, es que estamos haciendo procapiñaca en el barrio. Pero Pablita, Pablita, ¿y vos qué te crees para abrir así? Sí, sí. Porque yo tiene que pasar primero por aduana. Yo, mi eximosa. No soy chismosa, soy comunicativa operativa. Dice 50 kilos de purpurina. Y bueno, hay que brillar, nena. ¿50 millones pagaste por esto? Y hay que brillar, nena. Es posible. Y vos pico por tus frentes, ya de tanto brillo, ¿cuánto podés cobrar? ¡No! Después tenemos... ¿Cuánto? Ya, ¿cómo te gozo? ¿Un millón nuevecientos nueve mil? Y bueno, hay que achicar la medida. ¿Qué achicar? ¿De lloro, hermana? Dios mío, mirá, carabura. Bueno, después dice pestaña postiza, 5 mil. Qué barato tu pestaña. Pero 5 mil dólares. No, acá están cero para llegar a esa... Ah, bueno, nada, me jodieron entonces. Dice bombacha de la... No uso bombacha, uso tanguita. Ah, tanguita. No, no uso bombacha. Que no haya una pausa. No, no uso bombacha, qué fuerte que toco. ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos que cerrar, madre. No, no uso bombacha. No uso bombacha, uso tanguita. La tapa extra, la tapa extra. Pero... Bueno, mira vos, Lorena Arias, matando de un infarto a prácticamente toda la audiencia de polémica en el bar. Tenemos...